¡Hey chicos! Bienvenidos de nuevo a Pixamuse. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a explorar en Blender todos los aspectos básicos para organizar una escena. Vamos a ver las unidades de medida, cómo organizar la escena, mostrar y esconder objetos, los overlays, que es algo muy importante, la vista wireframe y la vista sólida. Y antes de continuar, recuerda, si te gusta la animación, el arte digital o el diseño de videojuegos, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bien, ¡vamos al video! Al trabajar en un espacio en 3D, las unidades son muy, muy importantes. Al mover, escalar o rotar objetos, estamos utilizando unidades. En Blender, por default, nosotros manejamos el sistema métrico y utilizamos los metros como unidad básica de medida. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento aquí en el panel de propiedades, en la pestaña de escena. Podemos irnos al apartado Units, donde al inicio tenemos el sistema de unidades. Aquí podemos no utilizar ningún sistema de unidades, utilizar el sistema métrico o utilizar el sistema imperial. El sistema métrico es el que utilizamos aquí en México, donde utilizamos centímetros, metros, milímetros. Y el sistema imperial es el que se utiliza en Estados Unidos, donde se utilizan pulgadas, yardas, pies, etc. También aquí tenemos la escala de las unidades, en donde nosotros vamos a poder escalar nuestra escena en caso de estar trabajando con modelos muy, muy pequeños o muy, muy, muy grandes. Si estamos trabajando, por ejemplo, con modelos que van a ir para miniaturas o para cosas muy pequeñas, podemos escalarlo hacia abajo. O si estamos trabajando, por ejemplo, modelando una ciudad a tamaño real, podemos escalarlo hacia arriba para que no surjan cosas como la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, escalamos este hacia abajo y nos acercamos, va a ser más difícil movernos alrededor de la escena. Como pueden ver, ya no puedo hacer mucho zoom y al momento de hacer paneo me cuesta mucho trabajo. Ajá. En ese caso, lo que puedo hacer es cambiar las unidades y como pueden ver, al momento de cambiarlas, uno, mi retícula se modifica y dos, el tamaño de mi objeto se modifica. ¿Ya vieron? Entonces, si voy a trabajar con cosas muy, muy pequeñas, puedo ponerle punto uno y como pueden ver, ahora mi objeto mide punto dos metros de alto. En cambio, si pongo, por ejemplo, aquí 100, ahora mi objeto mide 200 metros de alto. Esto sirve para controlar esas escalas dependiendo de lo que estemos modelando. También lo que podemos hacer es separar las unidades para que nos aparezca por separado los metros, los centímetros, etc. Podemos cambiar los grados de grados a radianes. Podemos cambiar las unidades de longitud a kilómetros, centímetros, milímetros, las de masa a kilogramos, gramos o miligramos o las de tiempo a días, horas, minutos o segundos. Y ya visto cómo manejar las unidades en Blender, podemos ver cómo nombrar y organizar nuestros objetos dentro de la escena. Una forma de renombrar nuestros objetos es aquí en el Outliner, podemos hacer doble clic en cualquier objeto, por ejemplo, este que es mi cristal y cambiarle el nombre. Otra forma es seleccionando el objeto en el Outliner y presionando F2. Este comando también sirve en el Viewport. Si selecciono cualquier objeto y presiono F2, puedo cambiar el nombre del objeto justo en el Viewport donde estoy. Otra forma de nombrar nuestros objetos es haciendo clic derecho y presionando aquí donde dice Rename Active Object. Ahora, esto da paso a algo muy importante. Entre más compleja se hace nuestra escena, es mejor tenerla más organizada. ¿Por qué? Porque así no se vuelve frustrante al momento de buscar algún objeto y no poderlo encontrar. ¿Por qué? Porque si la tenemos bien organizada, podemos aprovechar para buscarla con los comandos de búsqueda o en el orden que lo tengamos dentro de las colecciones. Para eso existe este Outliner que tenemos aquí para organizarlo. Ahora, como pueden ver, yo ya tengo un poquito organizada mi escena, siendo que yo aquí tengo este cristal que es el padre de mis otros objetos. Si no recuerdas cómo emparentar, aquí en la tarjetita te dejo un link al video de emparentado. Otra forma también de organizar nuestra escena es dentro de colecciones. Las colecciones, chicos, son como contenedores dentro del Outliner para meter ahí objetos específicos que nosotros querramos organizar. Para agregar una colección, yo puedo seleccionar mi colección de escena que es como la colección general y seleccionar aquí para agregar nuevas colecciones. Como pueden ver, me las agrega hasta abajo. Aquí yo ya tengo unas colecciones creadas para organizar lo que ya tenía. Ahora, si yo sigo agregando, me va a seguir agregando colecciones a la colección que yo ya tengo seleccionada. Si yo selecciono otra colección, me va a agregar subcolecciones a esa colección. Y de esta manera, yo puedo seguir agregando carpetas, seguir agregando colecciones para organizar mi escena tal cual yo quiera. Para borrar colecciones, lo único que tengo que hacer es clic derecho, delete, y se borra esa colección. También hay que tener cuidado porque si yo borro una colección, todos sus contenidos se van a desagrupar y solamente va a borrar la pura colección o la pura carpetita. Si yo quiero borrar la colección y todo lo que haya dentro de esa colección, tengo que presionar clic derecho y delete hierarchy. De esta manera, se va a borrar todo junto con la colección. Para el siguiente ejemplo, voy a agregar una colección dentro de mi colección de Alien Who y voy a mover mi cristal que es el padre de todas estas piezas a esa colección. Como pueden ver, se movió mi cristal, pero únicamente tiene vínculos a los objetos raíz. ¿Por qué? Porque este padre que es el cristal únicamente pertenece a la colección Alien Who 1. Todos los demás objetos se quedaron en la colección Alien Who Raíz. De otra manera, si yo quiero mover todo esto dentro de esa colección de Alien Who 1, tengo que seleccionarlo con B y presionar la tecla M. Aquí me va a aparecer mi menú de colecciones en donde yo puedo seleccionar Alien Who y aquí adentro está Alien Who 1. Como pudieron ver, en este mismo menú puedo agregar colecciones dentro de cualquier colección que aparezca aquí. Otras cosas que son importantes desaprender es como ocultar, mostrar y bloquear objetos. La manera más fácil de hacer esto es aquí en el Outliner, al lado de cada uno de mis objetos, yo tengo un ojito y una flechita. Si yo no puedo verlos, puedo seleccionar este embudo de aquí arriba y activar o desactivar cualquiera de esas herramientas. Aquí tengo la de selección, mostrar y ocultar o restringir para render. Ahorita vamos a ver únicamente seleccionar y mostrar. Si nosotros presionamos el ojito, como pueden ver, se oculta o se muestra mi objeto. También si nosotros desactivamos esta flechita, lo que va a hacer es restringir la selección en la escena. Ahora, en la vista escena, en el viewport, yo puedo presionar la tecla H para esconder cualquier objeto o el comando Alt H para mostrar todos los objetos que están escondidos. También tengo el comando Shift H para ocultar todo menos lo que tengo seleccionado o puedo presionar la diagonal para ir de una vista general a una vista local. Como pueden ver, aquí nos dice en qué vista estamos. En una vista general podemos ver toda la escena o si seleccionamos algún objeto y presionamos la diagonal, podemos irnos a una vista local. Para salir, únicamente presionamos otra vez diagonal. También podemos aquí con este menú mostrar o bloquear por tipos, por tipo Mesh, Curve, Surface, etcétera, etcétera. Aquí puedo esconder todos los tipos Mesh y como pueden ver, este tubito de aquí, como es una curva, no me lo esconde. Y yo oculto los de tipo curva, me esconde ese tubito de ahí. Para continuar, chicos, quiero explicarles qué son los overlays. Los overlays son todas estas líneas o formas que nos ayudan como anotaciones en la escena. Para modificarlos, ocultarlos o mostrarlos, podemos irnos a este menú de aquí. Si nosotros presionamos, todos los overlays se van a ocultar. Estos overlays son objetos que no se renderizan, nada más son anotaciones que nos sirven para saber qué es lo que estamos manipulando. Si yo los desactivo, como pueden ver, únicamente nos quedan objetos que sí se van a poder renderizar en el producto final. También puedo esconderlos y mostrarlos individualmente. Por ejemplo, puedo esconder el suelo únicamente, esconder los puros ejes, inclusive agregar el eje Z, el 3D cursor, la información en texto, etcétera, etcétera. También puedo, por ejemplo, aquí en mi menú de overlay, agregar este que es wireframe para que sobre el objeto nos aparezca la vista de alambre o de wireframe que es la vista que nos permite analizar la geometría de nuestro objeto. Puedo bajar o subir la cantidad de wireframes que necesito. Y ya para terminar, chicos, vamos a explorar las diferentes vistas que nosotros tenemos en Blender. Ahorita y en la mayoría de los videos he estado trabajando en la vista de viewport shading, pero yo tengo cuatro vistas generales. Una, que es la vista wireframe, que lo único que me muestra es una vista de alambre transparente en mi escena. Cuando estoy dentro de la vista wireframe, yo puedo presionar este botón que es Show X-Ray, que lo que va a hacer es permitirme ver a través de mis objetos o puedo deseleccionarlo para que únicamente me muestre el wireframe sin mostrarme lo que hay detrás de mis objetos. Después tengo mi vista sólida que es una vista únicamente del modelo sin ninguna clase de materiales. También si presiono mi botón de Show X-Ray me sirve para ver un poco a través de mi objeto y saber cómo está comportándose la geometría. Después tenemos nuestra vista de Look Dead que nos ayuda a crear materiales ya que viene con una iluminación predefinida. y por último tenemos la vista Render que es la vista con nuestra iluminación tal cual nosotros la tenemos. Ahora en cada una de estas vistas si nosotros presionamos esta flechita de aquí nos van a aparecer opciones extra que únicamente van a estar disponibles en la vista en la que me encuentro. Como pueden ver aquí en la vista Wireframe tengo algunas opciones para el color de los alambres que voy a estar manipulando el tema o aquí también puedo activar la opción de X-Ray. También en la vista sólida tengo más opciones en donde aquí puedo cambiar el tipo de iluminación y de materiales que me muestra en mi vista sólida voy a desactivar el X-Ray y si cambio por ejemplo aquí a Matte Cap en este apartado puedo ver el material en el que quiero que me muestre mis objetos. o aquí en Flat como pueden ver que tengo un solo color sólido como si fuera plano de papel. Ahora si me regreso aquí a Studio como pueden ver puedo cambiar el color en el cual voy a visualizar mis objetos entre otras opciones. Ahora aquí en mi vista de LookDev puedo cambiar la iluminación de la escena por ejemplo puedo cambiar entre estas que vienen predeterminadas e inclusive puedo agregar iluminación aquí si yo le doy donde dice Install y busco un HDRI que yo ya tenga descargado. Y listo chicos eso sería todo por hoy espero les haya gustado mucho este video si es así por favor compartan y si quieren estar al pendiente de lo que sigue recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún nuevo video también si quieren más contenido o tips y trucos acerca de Blender recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.